Moni Vidente asegura que la viuda de Andrés García pisará la cárcel Una vez más Moni Vidente y para muchos, Moni la charlatana se ha encontrado dando de qué hablar, puesto que en esta ocasión ha asegurado mediante una de sus más recientes predicciones que en la familia de Andrés García se avecinaba lo que sería una gran disputa por la herencia del actor ya difunto que está valuada supuestamente en varios millones de pesos y de acuerdo a sus palabras pronto saldrían a relucir noticias sobre la falsificación de documentos, lo que terminaría por llevar a la viuda de Andrés García, Margarita Portillo, a la cárcel, pero también a su hijo Andrés López Portillo. Y a su vez también reveló que los hijos del dominicano se encuentran actualmente preparando una demanda en contra de Margarita Portillo por el tema de la herencia, ya que bien sabrán que desde el principio los descendientes del galán de telenovelas se rehusaban a que Margarita fuera acreedora a algo de su padre, acusándola supuestamente solo de ser una aprovechada, lo cual pudiera ser cierto o no, pero eso es cuestión de cada quien. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete y activa la campanita!